si os encontráis con una vaca vale hay que mantener la distancia de seguridad es muy importante que se van sin mí se va sin mí bueno aprovecho que no tengo a nadie al lado y me he apartado que tal chicos bueno donde estoy pues estoy en torla os cuento vamos a hacer hoy una ruta por torla hacia la cola de caballo según entréis al pueblo vale encontraréis mira me voy a poner aquí encontraréis un parque en público vale gratuito donde podéis dejar el coche al lado justo esto que tengo aquí está el centro de visitantes abajo es donde te dan la información vale para el centro de visitantes entonces ayer llovió mucho el camino se ha dañado un poco pero hay otra sendera alternativa os recomiendo bajar informaros que os digan cómo está el tiempo nos han dicho que aunque hoy esté el día maravilloso que no nos confiemos porque puede caer la del topo vale porque dan lluvias me pongo aquí casi no me van a pillar os aconsejo llevar comida para pasar el día en el campo que lo que vamos a hacer hoy también deciros que por temas del cob y pues no dan mapas pero o tiras una foto con el móvil al mapa o tienen un código qr para que le puedas escanear y descargarte el pdf del mapa vale tenerlo en tu móvil así que venís con las pilas cargadas con la batería y nada os cuento hemos aparcado aquí y lo que tenemos que hacer ahora es coger el coche y aparcar en un parking que está más cercano a las a la ruta dejamos el coche allí en ese parking y ya de ahí empezaremos nuestra aventura así que nada a ver qué tal se da el día bueno chicos pues ya estamos en el parking de ordeza vale hemos dejado el coche ahí aparcado detrás y hemos cogido este sendero vale habilitado para personas con silla de ruedas y tal porque el camino normal está dañado pero como veis el sendero es súper fácil o sea sin ningún tipo de dificultad y nada vamos hasta la cola de caballo a ver que nos encontramos pero ya os digo que el paisaje es espectacular mirad qué pasada de sitio así que si os gusta el senderismo la montaña no hace falta ir muy lejos sale súper barato es simplemente coger el coche venir hasta aquí y disfrutar del campo hace un día estupendo aunque hay nubecillas pero se está súper bien voy a man a corta como veis llevamos nuestro chupasquero por si acaso yo llevo que pasa cualquier cosa y nada nos queda simplemente disfrutar del camino y ya os enseñaré cómo es el camino mirad qué sitio más precioso la montaña a mi alrededor el sendero por el que vamos y el camino simplemente es seguir el río pues bueno contaros que la ruta de la cola de caballo es una de las más populares de este parque son aproximadamente 17,5 kilómetros en total y se tardan pues unas 5 horas y 40 minutos de todas formas abajo os dejo en la cajita de descripción un pdf con todos los detalles de la ruta sin duda te recomiendo que emplees el día entero para hacer esta ruta tranquilamente durante la ruta verás unos paisajes maravillosos además que según vas avanzando el paisaje va cambiando como veis el camino se destrozó un poquito y hay ciertas zonas que están pues que ha caído la piedra y el agua ha seguido su cursar y como veis este es un camino que puede hacer toda la familia esta zona más abrupta pero la primera parte es una pista forestal muy llanita que está adecuada para todo tipo de personas la mayor dificultad que tiene es que es muy larga si queréis ir hasta el final hasta la cola de caballo porque hay que tener en cuenta las condiciones físicas de cada uno tanto de niños como de mayores pero de todas formas si veis que en algún momento os cansáis siempre os podéis dar la vuelta bueno para que veáis un poco las condiciones en las que ha quedado el camino si mirad o sea de ser una pista totalmente pues eso una pista normal y tan o un camino un sendero la verdad realmente fácil como está la piedra aquí en medio porque efectivamente mirad el riachuelo que ha tenido que bajar de la montaña y claro al paso del agua pues destrozó el camino mirad que árbol muy bonito todos están cubiertos con musgo y fijaros que hay árboles arrancados pero directamente arrancados y si este camino está así imaginaos cómo estará el de enfrente así que por eso siempre os recomiendo que os informéis a la hora de hacer el camino pues bueno aprovecho este momento para deciros algo muy importante ya sabéis que es que tienes que suscribir a mi canal es muy sencillo tienes que darle al botón de suscripción después activa la campanita y así youtube te mantendrá informado en todo momento de todos mis vídeos os recuerdo que me podéis seguir por mis redes tanto por instagram como por facebook y nada no olvidéis al final del vídeo darme un like si os ha gustado el vídeo y dejarme vuestros comentarios seguimos por mucho caminar hemos encontrado el puente por el que seguir el camino como veis el agua corre una cosa que da gusto se han dejado el grifo abierto a lo largo del recorrido pues encontrarás varios miradores para poder disfrutar de diferentes cascadas están muy bien señalizadas lo único es salirte del sendero principal pues para poder verlas bueno contaros que toda esta primera parte que estamos haciendo es subida lo bueno que luego será bajada pero toda esta primera parte del camino toca subir y subir primera parada hay dos señales y vamos al primer mirador al de la cascada de la cueva así que vamos uuup 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 aquí está la otra cascada siguiente cascada uuup 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 como os he contado al principio la población más cercana al parque es Torla aunque en el parking del parque hay una cafetería nosotros nos llevamos bocadas hechos así que lo que hicimos fue comprar bocatas en el pueblo antes de llegar al parque para luego así poder comer tranquilamente en el parque pues después de la cascadita del estrecho nos hemos venido aquí al lado de las piedras y toca la hora de comer recoger fuerzas y seguir el trayecto así que a comer y después de haber hecho la parada para comer hemos subido un poquito a la montañita y nos hemos encontrado con este pequeño murete y nada la verdad es que la subida está costando pero se puede con eso y mucho más el bosque de cuentos sin lugar a dudas que se van sin mí se van sin mí que espectáculo como veis el paisaje es espectacular y para disfrutarlo como siempre os recomiendo llevar ropa cómoda botas de montaña y unos bastones pues para caminar y si no tenéis bastones pues sin bastón ¡Gracias! 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 Vale, aunque no son muchas pero siempre encontraréis cartelitos, ¿vale? Y mirad, hay que mantener también la distancia de seguridad ahí con las vacas si os encontráis con una vaca ¿vale? hay que mantener la distancia de seguridad Es muy importante. Y aquí os voy a enseñar el paraje tan bonito que tengo delante mía. Es espectacular. Sin duda, este camino es uno de los más bonitos que he hecho. La ruta, como veis, tiene trozos más fáciles y trozos más difíciles. El río, como veis, siempre está a nuestro lado. Aunque brota, emana agua, como veis, de todos los sitios. Pero sin duda, el sitio es espectacular. Mirad qué pasada. Y eso que hay un poquito de nubes, pero nada, como veis, hace muy bueno. De hecho, tengo un calor que me muero. Según iremos avanzando, nos iremos acercando poco a poco al circo de Soaso. Que luego el punto final es la cora de caballo. Contaros que esta localización, la del circo, antiguamente era un glaciar. Y de ahí la forma que tiene. Pero vamos, que es que esta zona es preciosa. No me cansaré de decirlo. Como veis, emana agua de muchísimos sitios. Además, como ayer llovió, el nivel del agua, como veis, sale de... Mirad, mirad. ¿Veis cómo cae? De lo alto de la montaña, desde varios lados incluso. Hola. Hola. Os invito siempre a saludar a la gente. ¿Qué os contestan? Pues bien. ¿Cómo me ha pasado ahora? ¿Qué no? Pues nada. Ellos se lo pierden. ¡Ellos se lo pierden! Y si tenéis alguna duda... ...de qué plantas, qué animales hay por aquí... ¡Uy! Pues a zona 1. Pues siempre tenéis cartelitos informativos. Y llegamos a la cola de caballo. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. Y bueno, aprovecho para aquí despedirme. Espero que os haya gustado la ruta de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. No olvidéis de darme un like si os ha gustado el vídeo, dejadme vuestros comentarios y os espero en el próximo. Muchas gracias por haberme visto este vídeo, todos los que queráis y siempre cualquier duda o pregunta que tengáis sobre la ruta me podéis preguntar. Y nada, adiós. Y bueno, siempre dejo información abajo. Adiós. 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 Adiós.